Yo creo que siempre es importante hacer uso de los recursos que tienes, lo que les decía hace un rato, ¿no? Tienes que identificar bien qué tienes y qué no tienes. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, yo me conozco como persona y sé que soy una persona que tiene muchísima presencia en un escenario, ¿sabes? Por mi tamaño. Porque soy una persona muy grande. Independientemente del peso, soy una persona muy alta. Mido un 84. No, alta. Oh, re alta. Sí, entonces. Intimidas por eso. Esa madre, sí, exacto. Te iba a ofrecer una batalla, pero me arrepentí. No podría llegar yo solo a un escenario, hacer algo técnico y ya, porque sería desaprovechar esa ventaja, ¿sabes? Con el rival. Claro. Entonces, desde siempre he tratado como de montar esta parte, ¿no? De ser agresiva, de ponérmele al frente y obviamente haciendo uso de eso. De que la mayoría de él, por ejemplo, en la estatura promedio de las mujeres, la sobrepaso machín, ¿no? Y luego el peso es otro factor que, pues, me veo súper grande a comparación de la morra. Y desde ahí ya es como de, no mames, güey, la voy a putear, ¿no? Le voy a hacer esto. Claro, aparte. O en qué momento la zangolotea y la avienta a chingar a su madre, ¿no? Entonces, esa parte está bien chida porque el público está así, mira, siempre los veo y están tensos como en el punto de, ¿a qué horas la voy a aventar, no? Entonces, pasa algo, por ejemplo, que en la batalla de Tupsi, y la realidad es que sí pasa que se intimidan, ¿sabes? Aunque no sea así porque realmente, como decimos, ¿no? Ya fuera del personaje, pues yo siempre soy así como bien Dalai, ¿no? Y me gusta, no exagero en mi buena vibra, pero no me gusta tripearme con nadie y respeto a todo el mundo por igual. Sí, vale madres lo que piensen, ¿no? Y es así como de, sí, güey, ven, te vamos a chupar y todo tranquilo. Pero, por ejemplo, pasa con Tupsi, que yo siento que esa es una de las razones por la que esa batalla se haya viralizado tan rápido. Que de todos mis tiros, que la gente, o sea, las mismas morras se hacían menos. Desde que nosotros estábamos en el hotel, yo le dije, güey, por tu vida, no te vayas a hacer chiquita con lo que yo diga, güey. Güey, párate a la verga, encárame, güey, porque la neta tenemos que dar, o sea, somos la batalla principal, güey, no podemos llegar. Y que te sientes, güey, porque tú tienes un chingo de gente que te sigue y no podemos hacer eso, güey. Vamos a hacerlo chido y párate, güey, lo que yo te diga, tú no te aguites, lo que tú me digas, güey, nos vamos a poner chidas. Entonces, esa batalla, un Tupsi se para en un pedo de, me vale madre quien seas, güey, te va a gritar, ¿no? Y se pone bien brava conmigo y la gente se enloquece por esa madre. Entonces, digo, yo creo que es aprovechar los recursos y desde siempre, desde que yo empecé en este pedo, he utilizado ese recurso desde agresión, de ser agresiva, de ponerme acá, del que te puedo pegar si quiero, ¿no? Y la chingada, o sea, soy muy, como muy brava, pues. Y sí me rifo un tiro bajándole ese, sí me rifo un tiro si se requiere, pero no es como que ande por la vida buscando con quien romperme el hocico. Pero sí soy muy, muy agresiva por esa razón, porque tengo que aprovechar lo que tengo a favor. Y no me vería, no me verían a tierna diciendo así como de, pa, pa, ¿no? Estos no. Sí, no, por la güey, sí, güey. No, no me creería, ¿no? No, mamá, me van a decir, chica de tu madre, güey, bájate.